Que nadie se entere Que nadie se entere Tú me ves y yo sé Que mis labios pertenecen a otra piel Siento que puedo ser Peligroso si te acercas esta vez Tengo miedo de encontrarte Porque sé que puedo hoy enamorarme Estas ganas de tocarte Aunque me contengo porque tú ya sabes Está bien que estemos juntos Pero este corazón palpita mucho No está bien lo que me haces Está bien y tú lo sabes Que nadie se entere De lo que yo siento Que nadie se entere De mis pensamientos Que cuando me miras Me vas a lo que siento Que nadie se entere Que nadie se entere De lo que tú y yo queremos Que nadie se entere Que nadie se entere Tengo miedo de encontrarte Porque sé que puedo hoy enamorarme Estas ganas de tocarte Aunque me contigo porque tú ya sabes No está bien que estemos juntos Pero este corazón palpita mucho No está bien lo que me haces No está bien y tú lo sabes Que nadie se entere 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 De cómo me toca Que nadie se entere Que me mira así Que nadie se entere De lo que pasa aquí Que nadie se entere Cada vez que me llama Cada vez que me llama Me pide que sea secreto Porque nadie puede saber Que hacemos esto Me llama y le contesto Lo espero sin apuesto No hay excusa ni pretexto Cuando le pregunto Siempre nega lo que siente Esto entre tú y yo Y más nadie lo entiende Dice que somos amigos Y yo les digo la corriente Que nadie se entere De lo que yo siento Que nadie se entere Que nadie se entere De mis pensamientos Y cuando me miras Me vas en lo que siento Que nadie se entere Que nadie se entere De lo que yo quiero que no Que nadie se entere Nadie, nadie, nadie se entere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!